¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les enseñaré a tejer estas hermosas puntillas. Son puntillas pequeñas que pueden utilizar para bautizo, para recuerdos, para boda, para 15 años o para lo que ustedes quieran, para servilletas o manteles. Y bueno, son dos orillas diferentes. Esta orilla, lo único que le cambia es que aquí le puse uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos o dúos de puntos altos con dos cadenitas de separación igual que acá. Acá le puse uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por eso le salen cuatro pétalos. Aquí solamente tres, ¿sale? Aquí, vean, aquí tengo una donde yo hice los cuatro pétalos. Uno, dos y tres y cuatro. Aquí solamente tres. Entonces, si ustedes no la quieren hacer así como esta, pueden hacerla como esta, con cuatro. En esta hilera le ponen solamente cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y acá le ponen cinco. Las esquinas quedan así, con uno, dos, tres, cuatro, cinco pétalos. Igual en la esquina de aquí. Queda igual, vean. De la misma forma, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos que ustedes quieran hacer, pues está perfecta. Entonces, esta, yo aquí la hice con hilo, con una hilaza de omega y con un gancho del número ocho. Y los múltiplos es de cinco y se los explico exactamente en el video. Vean qué preciosidad. Está hermosa esta puntilla. Bien bonita. Bien bonita. Me encantó el resultado y por eso les voy a compartir el paso a paso. Trabajaré con hilaza mercerizada de omega del número seis y también con un gancho del número ocho. Aquí yo ya tengo mi nudo en el gancho y voy a comenzar aquí donde se cruzan las costuras. Voy a hacer un medio punto. Voy a hacer la primera vuelta de tres cadenas y medio punto. Así, tres cadenas en el mismo espacio. Medio punto. Y todas las esquinas las vamos a trabajar con esta V. ¿Sale? Vamos a hacer, el múltiplo va a ser de cinco. Así que vamos a trabajar cinco casitas de tres cadenas. Tres cadenas. Medio punto. Tres cadenas. Medio punto. Tres cadenas. Y tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estas cinco casitas son para el primer motivo. Así nos vamos a ir de cinco en cinco. Aquí empezamos otra vez. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. De cinco en cinco en cinco. Hasta llegar a la otra orilla y hacemos esta V. Ahorita les explico bien en uno que ya tengo adelantado. Aquí vean, amigas, tengo la V con la que empecé. Y vamos a contar de cinco en cinco. Y el uno lo vamos a contar siempre en la esquina. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el número uno, la esquina, que es la V. Entonces para acá seguimos igual. La V es el número uno. Nos vamos a asegurar de que sea el número uno esta V para que ahí quede un motivo. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el número uno, la esquina. Así la V. Entonces va a ser múltiplo de cinco. Y el número uno nos vamos a asegurar de que sea la esquina. ¿Sale? Entonces aquí yo ya lo voy a cerrar. Voy a cerrar esta primera vuelta aquí donde inicie con un punto deslizado de esta forma. Vamos a hacer la siguiente vuelta y me voy a pasar a la V y voy a hacer un medio punto. Voy a hacer dos medios puntos, así, de esta forma, para quedar a la mitad de esa V. Ahora voy a tejer tres cadenas que me sirven como punto alto, así. Y ahora cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estas me sirven de separación. Voy a hacer un punto alto en el mismo espacio. Para que aquí también me quede una V. Así, de esta forma. ¿Sale? Son ocho cadenas aquí. Ahora vamos a tejer tres cadenas. Y aquí, en este punto, me voy a saltar este punto y en este, voy a hacer un medio punto. Me va a quedar así. Ahora voy a hacer arco de cinco cadenas, tres, cuatro, cinco, y lo voy a pegar en el siguiente medio punto, con un medio punto, así. Y en el siguiente medio punto, un medio punto, y tengo dos arquitos. Dos arco de tres cadenas, así. Dos arquitos después de la V. Ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer la V. Ahí están las tres cadenas. Y me salto este espacio y en este, en este que sigue, hago la V. Que va a hacer un punto alto, cinco cadenas, y un punto alto en el mismo espacio. Así. Y ahí tengo la V otra vez. Igual que aquí. Ahora trabajo estos dos. Tejo tres cadenas. Me vengo aquí a este medio punto y hago un medio punto. Así para que me quede la V ahí. Y hago cinco cadenas. Las pego en el siguiente medio punto. Otra vez tejo cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y las pego en el siguiente medio punto. Y ya tengo los dos arquitos. Vuelvo a hacer esta V. Hago tres cadenas. Una, dos, tres. Y la V en este espacio. Me brinco este y en este hago la V. Punto alto. Cinco cadenas. Y un punto alto en el mismo espacio. Y esto vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta. Así. De esta forma. Una V, dos arquitos. Una V, dos arquitos. Vean amigas, así nos vamos a ir haciendo. En la primera esquina hice una V. Luego hice dos arquitos, una V. Dos arquitos, una V. Dos arquitos y la V en la esquina. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen la primera vuelta como yo les expliqué. Les va a quedar una V en la esquina para que aquí quede un motivo. Y acá seguimos igual. Dos arquitos, una V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Sale? Aquí ya la vamos a cerrar. Y tengo aquí ya mis tres cadenitas. Aquí están los dos arquitos. En esta V voy a cerrar en la tercera cadena, que sería una, dos y tres. En la tercera cadena hago un punto deslizado, así. De esta forma. Ahora, voy a hacer la tercera vuelta y voy a hacer aquí, uno, dos, tres, cuatro cadenas. Así, cuatro. Voy a tomar doble lazada, así. Y voy a hacer puntos altos con doble lazada. Así. De esta forma. Ahí ya tengo dos. Hago dos cadenas de separación. Vuelvo a tomar doble lazada y hago dos puntos altos sin cerrar. Paso dos, paso dos y ahí me quedo. Doble lazada. Paso dos. Paso dos. Y ahora sí, ya que tengo esos dos, los cierro juntos, así. Y hago una, dos cadenas. Voy a hacer esto en estas cadenitas hasta tener cinco, hasta tener seis, aquí porque es esquina. Entonces ya tengo las cadenitas. Sigo tejiendo dos puntos altos sin cerrar, así. Cierro y hago dos cadenas. Bueno, aquí fueron dos cadenas. A ver, voy a cerrar otra vez para que vean cómo le hice. Tengo así, hago esto y luego una, dos. Otra vez doble lazada. Y hago otra vez. Paso dos, paso dos y ahí me quedo. Paso dos, paso dos. Paso dos, paso dos y ahí me quedo doble lazada. Paso dos, paso dos, paso dos, paso dos. Hasta tener seis grupos de dos puntos. Con dos cadenitas de separación. ¿Sale? Esto es porque es esquina. En los costados vamos a trabajar nada más cinco grupos. Aquí tengo ya uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis dobles puntos. Aquí en la esquina. Con dos cadenitas de separación. Hago otra vez tres cadenas. Y fijo en este arquito un medio punto. Y sigo haciendo cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenas y fijo en este espacio con medio punto. Aquí ya se me enredó porque había un nudo. Ese nudo luego lo arreglo. Tres cadenas. Aquí ya nada más me va a quedar un solo arquito. Bueno, a ver si puedo. Que no soy de este. Luego arreglo este nudo. Pero vean, así ya me queda un arquito. Tengo aquí ya mis tres cadenas. Y aquí en esta V que sigue voy a trabajar igual. Pero nada más voy a trabajar cinco puntos, cinco grupos de puntos altos dobles. Así. Y cierro. Paso dos cadenas. Paso dos, 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 y ahí me quedo. Paso dos, paso dos, y cierro. Una, dos cadenas. Paso dos, tres, y dos puntos altos. Cierro una, dos. Llevo tres, me faltan dos. Así tengo uno. Y cierro. Tengo cuatro. Tengo cuatro, me falta uno. Así que una, dos cadenas, doble lazada y en el mismo espacio otro grupo de dos. Tengo tres cadenas, doble lazada y en el mismo espacio otro punto altos doble lazada y en el mismo espacio otro punto altos doble lazada. De esta forma. Ahora tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí hice seis porque es esquina. Entonces todas las esquinas van a llevar seis y aquí en línea recta van a ser cinco grupos con dos cadenitas, ¿sale? Entonces aquí voy a tejer tres cadenas y las voy a pegar en el arquito que tengo aquí al lado y me va a quedar así. Sigo haciendo cinco cadenas y las pego en el siguiente y entonces ahora solamente me queda un arquito igual que aquí, ¿sale? Entonces así sigo. Aquí tres cadenas. Una, dos, tres. Y aquí voy a repetir lo mismo que hice aquí. En esta V. Entonces vean amigas, así vamos a trabajar. En las esquinas vamos a trabajar seis grupos de dos con dos cadenitas de separación y aquí solamente vamos a hacer cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tres cadenas, cinco cadenas aquí para un arquito, tres cadenas y volvemos a hacer cinco y acá hacemos otra vez en la esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿sale? Entonces en las esquinas seis y en línea recta solamente cinco. Entonces voy a continuar y te enseño cómo se cierra. Aquí ya la voy a cerrar. Tengo ya mis tres cadenitas aquí y voy a cerrar aquí arriba de este punto. Voy a pasar por estos dos hilitos y voy a hacer un punto deslizado. Así punto deslizado. Y así ya cerramos esta tercera vuelta. Vamos a hacer la cuarta vuelta y voy a subir con cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Ahora voy a tomar doble lazada y voy a hacer aquí cuatro puntos altos en este espacio. Pasando dos hilos, paso dos y paso dos. Aquí sí lo cierro. Otra vez hasta tener cuatro. Paso dos hilos, paso dos y paso dos. Doble lazada y punto alto. Llevo tres, cuatro, así. Cuatro puntos altos. Ahora tejo dos cadenas y aquí en medio las pego en esta parte con un medio punto. Así, para que me quede... Bueno, creo que la pegué muy allá. Vamos a arreglar esto. Es aquí en medio. Así. Para que me quede ahí una hojita. Esta hojita la voy a hacer en cada uno de estos espacios. Así que aquí subo con dos cadenas. Doble lazada y me paso al siguiente espacio y le tejo cuatro puntos altos con doble lazada. Ahí ya tengo los cuatro, tejo dos cadenas. Me vengo aquí a este punto y tejo un medio punto. Así. De esta forma. Así voy a hacer hasta que me salgan aquí. Tengo dos, tres, cuatro y cinco. Me tienen que salir cinco pétalos porque es esquina. Tengo dos cadenas, doble lazada y aquí otra vez cuatro puntos altos. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos cadenas. Así dos cadenas y me bajo aquí a este grupo y hago un medio punto. Así medio punto. Y ya tengo otro pétalo. Ya llevo tres. Hago otra vez dos cadenas, doble lazada y en este espacio le vuelvo a tejer cuatro puntos. Ahí tengo los cuatro, hago dos cadenas, fijo aquí en este punto, así, lo regamos así para que se vea bien, así de esta forma y hacemos el último. Dos cadenas y aquí cuatro puntos. Dos cadenas y aquí cuatro puntos. Dos cadenas y aquí cuatro puntos altos ahí, voy a hacer un punto alto sobre este punto, así. Igual con doble lazada, así. Y vean, así ya terminamos una flor. Aquí en las esquinas nos van a salir 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y en los costados nos van a salir 4 nada más, ¿sale? Entonces aquí hago, aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a pegar aquí con medio punto, así. Ahora hago otra vez 2 cadenas, tomo doble lazada y comienzo aquí a hacer lo mismo, los mismos pétalos, paso 2, 2 y 2. Y ahora dentro de este espacio voy a hacer los 4 puntos altos con doble lazada. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, las bajo y las pego aquí con un medio punto, así. Y ahí ya tengo el primer pétalo, como acá o como aquí. Entonces voy a hacer los demás que me tienen que salir 1, 2 y 3, 4, me tienen que salir aquí, ¿sale? Ahí ya tengo mis 4 pétalos, vean, ¿sí? Entonces aquí ya hice mis 4 puntos altos, voy a hacer un punto alto sobre este punto, es el último pétalo, así. Ahora ya que estoy así hago 2 cadenas y en el arquito pego medio punto y me va a quedar así con 4 pétalos. Acá son más porque es esquina, son 5, aquí solamente 4. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, tomamos doble lazada, comienzo aquí con un punto alto doble, así. Y aquí adentro hago 4 y hago lo mismo que hice aquí. Ya que tengo los 4, hago 2 cadenas, las bajo y las pego aquí con un medio punto y tengo mi primer pétalo. Subo otra vez con 2 cadenas y aquí los 4 puntos. 2 cadenas, medio punto aquí. Así aquí hago otro y aquí hago otro. Aquí ya tengo los 4, igual que aquí. Ahora hago 2 cadenas, 1 y 2, las pego en el siguiente arco con un medio punto y así vamos a trabajar toda la vuelta, de esta forma. Aquí en la esquina me tienen que salir como aquí, 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, igual aquí, ¿sale? en esta parte. Entonces vamos a continuar de esta forma hasta llegar aquí. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta, tengo aquí mis 2 cadenitas y las voy a pegar en la cuarta cadena, 1, 2, 3 y 4. Aquí hago un punto deslizado, así, de esta forma. Y ahora hago una cadenita más y ahí corto mi hilo y así ya queda cerrada. Y como ven, amigas, este es el resultado final. Queda bien bonita esta puntilla, me encantó el resultado. Está bien fácil de tejer, son unas florecitas muy bonitas. Vean, están preciosas. Preciosas estas flores. Y bueno, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes, amigas. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.